Freyler Gamboa, más conocido en el mundo artístico como Freyler Testeo, es un joven que desde hace varios años se ha dedicado a crear contenido de humor. Él manifiesta que lo más importante es hacer sonreír a todo aquel que vea sus videos. Oiga, mano, sinceramente yo no sé qué hace, mano. ¿Hasta pelo? O sea, ¿hasta pelo? No, es que la comí en abundancia en la calle y en la casa, mano, y yo aguantando hambre. O sea, que vamos a estar dando hambre, comen hasta pelo. O sea, ¿el pelo también se come? ¿Cómo? No, pero pelo. Ay, yo no puedo creer esta rechera, mano. Vea, se jodió mi mamá, mi hermanita y mi novia porque hoy se quedan calvas. Hoy se quedan calvas. Llevo aproximadamente cuatro años aunque en sí, en sí, me he venido de que tú como más hacia adentro hace año y medio, dándole constantemente con disciplina. Porque en la que tenía universidad, me ingresé a Estado Social. Éramos tres hombres, imagínate, se tanta pena, y se tanta mujer, éramos cuarenta y pico en el salón. Estuve ahí. Entonces, una vez me tocó hacer un trabajo en grupo. Ahí había una compañera que, ella como me conocí, ella me mantenía rechuchando y esto fue lo otro. Y un día me preguntó, como rechuchando, como entrevistando, me preguntó, ¿Qué tú piensas sobre el ser humano? ¿Por qué el ser humano le monta cachos a los demás? Yo le dije, yo le dije así por recorchar, el cuerpo es ciento por ciento de agua y el agua no se le niega a nadie. Todos somos cachones. No entiendo, entonces, como lo grabaron, eso lo subían a los mercados, eso andaba por aquí, por allá. Y, pues, la verdad, me gustó mucho, de la manera en que la gente aceptó ese video. Y, de ahí, dije, no, vamos a hacer memes, y me creó una página y empecé a hacer memes, aquí, memes, allá. No hacía videos como esto, solamente hacía memes, y así, alusivo a Recocha, y así. Luego, últimamente, seis, siete meses de por ahí, para allá. Una amiga se me acercó y me dijo, ¿vos por qué no te pones serio en esto? Cárate una página y hace videos, vos sos bueno, se te ve. Y ahí yo le decía, ¿será? Y ahí yo creé mi página. Le puse el testeo, le puse el testeo, testeo por lo que yo me tengo en ese lugar pegado hasta ratito. Aunque el comienzo no fue para nada fácil, la perseverancia fue la clave para lograr ser lo que hoy siempre había soñado. Ahora sí, ahora sí, no vamos a tener que ir a comprar alimento porque el cacho se come. Así como escucharon, el cacho se come. Oiga, pero es que, ¿cómo? El cacho, mano. Ahí, ahora sí, ahora sí. Es por eso que uno ve más de uno por ahí, gordo. Te estás comiendo los cachos, ¿cierto? Ay, pero es que yo me imagino, mano, si estos chinitos llegaran aquí a Colombia, mano. No dejarían a un alma a nadie vivo por ahí porque es que acá hay tanto cacho. La aceptación de la gente no fue como uno se la esperaba desde el principio. Las personas ahí se reían, los amigos de uno, de los vecinos, algunas que no conocían a uno. ¿Yo por qué te dedicas a esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué es cómo te da? Te dedicas a otras cosas, a estudiar. Siempre las voces. Pero uno cuando quiere algo, uno se esmere y está dándole y dándole a lo mismo. Tanto que uno cree y sabe que ese es el camino correcto que uno debe llevar. Hago contenido, por decirlo así, contenido que tenga que ver con el bueno de todo. Contenido, limpiar, por decirlo así. También hice contenido que se le crea un juego que jugaba a muchas personas. De niños, entonces dije, me metámonos por aquí, hagamos videitos así. Acá en Quito, que puede salir adelante uno por ahí. Y se hace videitos así. La gente le gustó. La manera en que los niños, jóvenes y adultos ven a uno. Es una manera que dice, bueno, este mal, este pelado no le hace daño a nadie. No hace feliz, no hace reír. Y eso se trata de que muchas personas se inclinen a ver esta clase de contenidos. No solo la mía, sino la clase de contenidos que hacen muchas personas. Donde deje algún mensaje positivo. Y pueda cambiar la manera de pensar de muchas personas. Que quizás esté en un círculo, por decirlo así, un círculo donde se haiga mucha violencia. Y pues, es otro camino a conocer que hay muchos caminos para salir adelante. Porque si ya se le daña a nadie. Todo aquel que esté interesado en disfrutar de este contenido, lo puede buscar en la página de Facebook. Como Freiler Testeo. Paola Cantillo, CNC Noticias.